...de templo... ...hay... ...hay... ...hay tiembla en todo... ...oh, oh, deja vivir... ...y él alejó su depresión... ...hay, porque adiós... ...oh, oh, oh... ...oh, oh, oh... ...y su amor... ...y él respondió... ...oh, oh, oh... ...con silencio... ...hay... ...hay... ...y él respondió... ...con silencio... ...y él respondió... ...y él respondió... ...y él respondió... ¡Gracias!